Buenos días a todos. Muchas gracias a los medios por acudir a esta rueda de prensa y gracias a Fernando por acompañarme. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Guadín ha decidido organizar una actividad lúdica y muy apetecible para los sentidos. El Fustla llega a Guadín. Durante los días 14, 15 y 16 de octubre, en el Parque Pedro Antonio de Alarcón, se celebrará un festival con las principales gastronomías de todo el mundo. Es un mercado gastronómico formado por una selección de caravanas llegadas de toda España, elegidas cuidadosamente por una oferta culinaria y la estética de sus caravanas, cumpliendo con todos los requisitos higiénicos sanitarios. Sin más, paso la palabra a Fernando Jara, que es el representante de Locos Foros por el Fustla, para que nos dé los detalles del evento. Buenos días a todos, al municipio de Guadín. Yo quiero dar las gracias a Sofía y a todo su equipo de gobierno por la iniciativa, porque nos hace mucha ilusión el hacer una primera edición de Locos por el Fustla aquí en Guadín. Y desde aquí quiero invitar a todo el municipio a que pase por el Parque Pedro Antonio de Alarcón y pueda degustar las ofertas que tenemos allí y todos los conciertos tributos que se van a ofrecer de manera gratuita al municipio. Además de estos conciertos tributos, tenemos espectáculos infantiles para los niños y entretenimiento infantil. Entonces, bueno, yo creo que es una opción muy atractiva para todo el ocio que se pueda requerir en un formato familiar. Y bueno, poco más. ¿Qué deciros? Que tenemos, bueno, puedo explicar un poquito la programación si queréis, ¿vale? Tenemos el viernes un tributo a Héroes del Silencio, el sábado tenemos tributo a Loquillo, el otro Rodita, luego tenemos un tributo a Fito y Fitipaldi y el domingo tenemos un tributo a divas, a todas las divas de los años 80, 90, como puedan ser Seville Dion, Winnie Houston y poco más. Todo esto se ameniza antes de empezar el tributo con espectáculos para los niños y entretenimiento infantil. A partir de aquí ya, bueno, daros la gratia a todos y si tenéis cualquier duda podéis ir preguntándonos. El horario que se entiende. El horario es de 12 de la mañana a 12 de la noche, de manera ininterrumpida, exceptuando el domingo que se termina a las 6 de la tarde. ¿Qué tipo de comida? Bueno, tenemos una selección de nueve fustrach que abarca desde comidas de arroces de levante de todos los colores. Tenemos los parrilleros con carnes asadas, tenemos frankfurt y además perritos, unos de alemán y otros norteamericanos. Otros fustrach especialistas en hamburguesas, hambúrguer, un gurumen argentino y creo que viene también un venezolano. Entonces, yo creo que es algo muy apetecible que todos ustedes pasen a verlo. ¿Tienen alguna pregunta? Vale, pues ánimo a la ciudadanía a participar a este gran acontecimiento donde descubriremos diversas gastronomías de orígenes, tanto nacionales como internacionales. Muchísimas gracias.